Hola amigos de Club, ¿cómo están? Hola Sofí, ¿cómo estás? Bien, ya en el cierre, ¿no? Empezando el Guadalupe Reyes. Ya, oficialmente. Bueno, Sofía lo empezó desde hace como 15 días. Yo empecé el... no, no sé, no te puedo decir. Pero Guadalupe Reyes para ti se quedó ya muy atrás, Sofí, ¿tú? Desde el Día de Muertos. El Muertos Reyes, inauguró Sofía. El Día de Muertos Reyes. Sí, empezando fecha, fecha. Sí, pues sí. Pues ya son las épocas, ¿no? Está bien, hay que relajarse, convivir y a celebrar. Oye Sofía, pues, no sé, los que no están tan felices, ¿o sí tú crees que con lo de García Luna haya gente que está muy contenta, haya gente que no está tan contenta que esté celebrando? ¿Qué piensas de todo este tema? Fue una manera de cambio. Pues que qué bueno, ¿no? Posiblemente, pero fue una buena opción. Ya todo mundo, o por lo menos mucha gente, tenía algo de información de lo que significaba García Luna, ¿no? Sabíamos que no era una perita en dulce. Sin embargo, no había como algo que así lo documentara. Y sin embargo, bueno, pues, a pesar de esta información que se había venido publicando desde hace mucho tiempo, incluso desde la administración del expresidente Calderón, bueno, pues, ahora ya fue un hecho. Y estos delitos, ¿no? Por presuntos vínculos con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa en específico, y con todo lo que se le ha sacado, bueno, yo no quiero saber qué sigue y qué, además, con todo el acceso a lo que él tenía para poder grabar. Para grabar a quien se... Porque, además, entiendo que él también estuvo en el CICEN, ¿te acuerdas? Sí, antes. Ah, sí. Con un POX, ¿no? Ajá. Y eso, bueno, pues, también le da la posibilidad de que conozca todas las raíces, todos los fierros que él puede utilizar para que sus, pues, cómplices también estén muy bien ahí guardaditos en caso de que al rato tenga que hablar, ¿no? Pues, es la primera vez que un exsecretario de Estado en México es vinculado a cuestiones del narcotráfico y, además, llamado a un juicio. El juicio va a ser allá en Nueva York, donde fue justamente el juicio del Chapo Guzmán. Va a ser el mismo fiscal con quien va a estar Ferente García Luna. Me parece que siempre, como dices, fue un tipo muy cuestionado, con muchísimos escándalos. La carta de la barbie, ¿te acuerdas? Sí, la carta de la barbie, el tema de Florans Cacés, el tema de... Incluso decían ayer, hacían esa, pues, no sé, si burla, el tema de que fue, ¿no? No fue un operativo grabado, ni le llevaron cámaras, ni nada. Sí, que fue un especial que fue totalmente con Televisa en Azteca, ¿no? Con Televisa. Con Televisa fue la vez pasada. Con Televisa. La verdad es que es un tipo oscuro, ¿no? Que tuvo mucho poder, que, en efecto, tuvo mucho respaldo de los gobiernos y de los presidentes en turno. Así es. Y, bueno, pues, me parece que hacen bien, por lo menos, los expresidentes en el país medio de decir que... Y todo esto, bueno, a partir del tema del Chapo allá en Estados Unidos. Así que todavía falta mucha historia y muchos personajes que ver en esta película, ¿no? Porque todavía no terminamos. Sí, hay que ver qué va a decir. Supongo que, como dices, sabe muchísimas cosas. A ver cómo están algunos que se sepan cercanos a él. Y debe de haber algunos personajes muy, muy preocupados por todo lo que pueda o no decir Género García Luna. Así es. Y, por otro lado, bueno, pues, creo que le viene bien también al gobierno, ¿no? Que en este tema cuestionable, ¿no? De justamente todo lo que no se hizo en materia de seguridad, pues, desde luego que lo están aprovechando. Y corrupción, ¿no? Bueno, los tuits de Alfonso Durazo, el secretario, que, por cierto, fue compañero de Género García Luna. No le estuvo yendo muy bien a Durazo porque decían, ¿a poco no se le olvidó? Entonces trabajaron juntos, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que ellos están en lo suyo también. Pues sí, pero pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que planchar bien el tema de la corrupción. Está muy bien. Yo creo que hay que celebrarlo. Sí, que no se quede duda que estamos con la láctima. García Luna es un personaje que está cuestionado, como dices, desde la propia administración de Calderón. Y hasta hoy se tomaron cartas en el asunto, a pesar de todo lo que se había dado a conocer. Hoy, por fin, el señor está vendiendo cuentas, ¿no? Desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Bueno, pues ya lo están haciendo. Oye, y algo que, bueno, se dijo que había sido un buen día para la administración de López Obrador, justo por el tema de García Luna, pero pues el otro tema que también tiene que ver con la aprobación del tema. Y pues esta idea de que Evo Morales sale a moneda de cambio, ¿tú crees que sí? Sí, bueno, ¿quién sabe? Bueno, entonces coincidentemente decidió irse a ver un chequeo a Cuba el día que llegaban los funcionarios norteamericanos. Más bien, qué coincidencia que él se haya ido justo cuando iban a firmar, ¿no? El T-MEC. Pero bueno, pues ahora ya se fue tanta vaquita. ¿Tú crees que es el cómez y te vas moderno? No, pues ni tan moderno, porque pues ya estuvo aquí un rato, ¿no? Sí. Pero más bien sí fue creo que una moneda de cambio importante para la negociación del T-MEC. Pero además, pues el señor se fue y ya agradeció a México, ya lo dijo el canciller, ya se queda allá en Argentina, más cerca, ¿no? De también, de poder controlar como ciertas cosas. Dicen que le fue a pagar el libro del embajador, ¿no? Ah, bueno. Y el embajador. Con el dinero para pagar. Bueno, pero lo bueno es que ya se siente más a gusto, él lo dijo, que se siente mucho más seguro allá en Argentina. Allá sí se siente querido, ¿verdad? A pesar de las vaquitas, ¿qué dirán Oroña? La verdad, aquí lo plasearon, lo pasearon. Fue muchos memes, a ver, si ya ya lo habían llevado a la casa de Toño, que a las quesadillas. La verdad es que tratamos muy bien a Evo Morales, yo no sé por qué se fue indignado, ¿no? Pues sí, yo creo que se fue triste de haber sido casual, no, o sea, de haber salido casualmente cuando se iba a firmar. Casualmente, se me dijo, oye, ¿qué crees? ¿Que te vas a dónde? ¿A dónde? ¿A qué universidad? Porque ya ves que estuvo rolando por todas las escuelas. No, no, a ninguna, así a la de Cuba. Ah, sí, fue allá. Primero fue a Cuba. Pero ya va a estar contenta en Argentina, lo van a tratar bien. Lo van a estar bien. Y está más dejo en situaciones. También estaba preocupado, dijo que la Interpro andaba buscando, ¿no? Y que la DEA y todo el mundo. Entonces, allá va. A ver qué sigue con Evo. Pero bueno, por lo pronto ya estamos cerca. ¿De aquel lado? Queda este. Así que todos estamos en Santa Paz. Sí, está un pasito ahí de La Paz, Bolivia. Oye, y en otro tema que tú me platicabas en la mañana, que sí es bien interesante, el tema de la ley de amnistía. ¿Qué piensas de la ley de amnistía? Pues creo que sí, realmente cumple con esta función que comentábamos, ¿no? En donde mujeres que han sido encarceladas por el aborto, porque bueno, a veces involuntariamente incluso, ¿no? Se llevó a cabo este aborto, pues fueron, están encarceladas. Y mujeres incluso en lugares, en cárceles como muy alejadas, en la sierra, por ejemplo, hay en Chiapas, en Oaxaca, en todos estos lugares en donde vas. Y por mil pesos de fianza, las mujeres llevan ahí no sé cuánto tiempo en las cárceles, porque muchas veces son utilizadas mujeres adultas y mujeres jóvenes cuando van hacia las ciudades de sus estados como burreras, ¿no? Para que se lleven paquetes y demás. Y bueno, el ejército entraba, las detenía y pues eran recluidas. Entonces, ojalá en ese sentido, por ejemplo, también hay defensores de derechos humanos, también hay defensores de medio ambiente, todo este tipo de delitos. Bueno, también hay gente que roba, pues realmente por necesidad, ¿no? No, 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 un libro. No, ojalá, un pan, ¿no? Que un poco es la idea de, sí, sí, etcétera, hay casos de verdad de que hubo gente que se robó dos latas de atún y están en la cárcel. Para que sus hijos comieran, ¿no? Este, y un poco creo que el sentido que le quiere dar López Obrador a eso es que los más, lo lo hizo hoy en la mañana, ¿no? Que sean los más vulnerables, los que realmente no tienen, los más humildes y están en esta situación, pues los que puedan salir. Ojalá. Pero el problema es que tenemos un sistema de justicia, yo no sé cómo lo podríamos calificar, pero sí siento un tanto podrido, sobre todo cuando acabamos de ver en el, pues es que sí, o sea, a ver, acabamos de ver algo muy claro, fue el tema abril, ¿no? Esta chava que había ido a denunciar y que incluso habían detenido al ex marido, pero después como no encontraron todo. No, horrible, ¿no? Con ningún riesgo, no, lo sacan. O sea, le pega, no la quiso matar porque estaba dormida. Sí, no, 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 o sea, es lamentable. Si lo hubiera querido matar, lo hubiera dicho. Y así como ese, hay muchos casos, ¿no? De los que no nos enteramos y que eso lamentablemente a veces influye mucho el capital de cada uno de los acusados para que, bueno, pues algunos dejen libres o estender. Y los intereses económicos, políticos y del narcotráfico. Si también ellos se van a mover para que distintos sicarios y riesgos y gente también salga a volver a delinquir, bueno, pues entonces esta ley justamente se va a convertir en algo muy riesgoso. Así es. Y esto, bueno, pues justamente hoy estábamos platicando de que hay la posibilidad, hoy lo publicaban varios diarios de circulación nacional, que había la posibilidad de que a partir de esta ley salieran por lo menos 300, 300 mil reos de aprobarse esta ley. Sí, y ahí ha de ver de todo. Sin duda, creo que sí se hace un énfasis en que sean las personas que realmente cometieron un delito por circunstancias, pues por distintas circunstancias que no tienen que ver con... Esforzar y darnos cuenta si es verdad el sistema judicial. Que es un poco lo que pasó aquí en la Ciudad de México, por lo que estaban tan complicados justo en últimas fechas, ¿no? De esta ley que aprueban a finales del gobierno de Macera, en donde una buena parte de los delincuentes de primera, ¿no? Oveso de delitos menores saben y pues la Ciudad de México se volvió... Sí, sí, un caos. Pero bueno, pues así las cosas. Pues muy bien, Sofía. Pues yo creo que, bueno, nos vemos la siguiente semana. Sí, todavía, todavía ya estamos prácticamente en la antepenúltima semana para el cierre del año. De este año, así que... Ya vas a estar en las posadas, entonces ahora sí a ver si te vemos. No, todavía no. O sea, empiezo el Guadalupe Reyes. Todavía no hay posadas hasta el 16. Ah, sí, ya. Ya vamos a estar en la próxima semana. ¿Ves? No, ya estamos, pero está desvelada. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, pues pueden ver, escuchar a Sofía. Muchas gracias. Sí, en la semana 98.5. Así es, aquí andamos. En la videocolumna. En la videocolumna también ya tenemos conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!